Yeah, es Mr. Little Flaco, 2013, Pueblo Records, escucha Me quedé esperando aquella respuesta, todavía espero y me duele la cabeza ¿Por qué? Dime solo por qué, ¿me vas a dejar así o me vas a resolver? Ya no aguanto que me tengas así, dime si yo no, o me dirás que sí Yo no engaño a mi corazón, porque si yo te quiero y esa es la razón No quiero que juegues conmigo, al contrario, quiero ser más que tu amigo Andar contigo por varios caminos, derrochando nuestro amor con lo que vivimos Sonrisas por las tardes y abrazos por la mañana, besando tus labios con todas mis ganas Es lo que deseo, eso yo prefiero que tú sepas que yo soy tu compañero El muchacho amable, el muchacho tierno, ¿quieres que te ruegue? Eso ya lo hice ¿A poco no te acuerdas? Yo soy el de los chistes, dime si yo no, para ya no estar más triste Me quedé esperando aquella respuesta, todavía espero y me duele la cabeza ¿Por qué? Dime solo por qué, ¿me vas a dejar así o me vas a resolver? Me quedé esperando aquella respuesta, todavía espero y me duele la cabeza ¿Por qué? Dime solo por qué, ¿me vas a dejar así o me vas a resolver? ¿Qué ha pasado? Que no me llamas, ayer te llamé, pero no estabas Estoy desesperado y tú no me crees, quiero tu vida conmigo de una vez Esto es serio, no es nada de broma, que no te tenga yo Es lo que me presiona, la calle de tu casa más de mil veces pasé Pero que me queda, no te puedo ni ver, a lo mejor ya me tienes miedo No te voy a hacer daño, eso es lo primero Voy a cuidar de ti, yo te lo prometo Pero para eso quiero que quede concreto Y sellando nuestros corazones Quiero vivir contigo, varias ilusiones El sí es importante en algunas ocasiones Para que me creas ya tienes varias razones Esta canción que canto, que viene de mí Espero tu respuesta, espero el sí No te hagas del rogar, y hazme feliz Estar contigo, ya lo decidí Me quedé esperando aquella respuesta Todavía espero y me duele la cabeza ¿Por qué? Dime solo por qué ¿Me vas a dejar así o me vas a resolver? Me quedé esperando aquella respuesta Todavía espero y me duele la cabeza ¿Por qué? Dime solo por qué ¿Me vas a dejar así o me vas a resolver? Me quedé esperando aquella respuesta Todavía espero y me duele la cabeza ¿Por qué? Dime solo por qué ¿Me vas a dejar así o me vas a resolver?